¿A dónde está mi bebé? ¿A dónde está la bebé? ¿Quién le puso los aretes y lloró? ¿A quién le pusieron los aretes y lloró? ¿A quién? ¡Ay, mi bebé pobrecita! ¿Quién le pusieron las PIS, las inyecciones? ¿A quién le pusieron? ¿Eh? Sí, mamá, lloró. Lloró mucho, mi bebé. ¿Yo lloro mucho? ¿Mi bebé chiquita? ¿Lloró mucho? ¿Alina? ¿Mi bebé? ¿Dónde está la bebé? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? ¿Aquí? ¿Aquí, mami? ¿Ajá?